María José Campanario, en pie de guerra contra Sálvame La mujer de Jesulín de Ubrique ha presentado una demanda a tres colaboradores del programa por hablar de manera injuriosa y calumniosa sobre su enfermedad. Desde hace un par de meses, la guerra de María José Campanario contra Belén Esteban y todo el equipo de Sálvame se ha recrudecido. . María José Campanario ha vivido uno de los peores años de su vida. . La mujer del torero ha tenido que ser ingresada hasta en seis ocasiones este año, incluyendo su internación en el Centro de Salud Mental de El Seranil de Málaga, como consecuencia de la fibromialgia que padece. . Unos meses muy duros que no han hecho otra cosa más que fortalecer a la odontóloga que ha renacido tras vivir un auténtico infierno. . Ahora, ya con el alta hospitalaria y más recuperada, Campanario se enfrenta a sus peores enemigos, los colaboradores de Sálvame, para aclarar todas las polémicas que han surgido este verano en torno a ella y su familia y por hablar, de manera injuriosa y calumniosa, de su enfermedad. . . Hace unos meses, el abogado de Campanario, Antonio González Zapatero, le aconsejó que, si quería ir a los tribunales para defender su intimidad, debería cerrar la boca y no conceder entrevistas ni declaraciones a medios escritos ni televisivos. . 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